MAMÁ Marilena, hija ¿Qué haces con ese vestido? La verdad, ya no estás en edad Perdóname ¿Qué edad de qué? Estoy joven aún Papá, yo voy a levantarme Madre, ¿por qué se ha vestido así? Ay, ¿qué pasa? No hay privacidad en esta casa Todos entran, todos opinan Bueno, mi papá está de viaje ¿Para quién está vestido así? Para los enemigos Una se pone regia para los enemigos ¿No crees que tus enemigos van a estar felices de verte así? Se van a matar de la risa, obvio Por favor, no se ve tan mal ¿No se ve tan mal? Te pareces un tamal tú Mamá Ayúdate a levantarme, ayúdate Mamá, por favor No, no, no Ten cuidado, ve mi vestido Ay, ya vi lo que No Abuelita, ¿cómo es mío? He roto mi vestido, pues